Te dan ganas de olvidarme y de llamarme a la misma hora Trátate de buscar a alguien mejor pero no mejoras Ya me está yendo bien sin ti porfa no me jodas Ahora tienes que acostumbrarte a lo que siente el Cora Yo le pedí a Dios que me quitara lo malo y lo malo se fue cuando dijiste adiós ¿Qué es lo que pensabas tú? Que yo me moría Te deje de seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos tratarte de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Lo que te gusta aquí lo tengo yo Lo que a veces yo contigo me molesto Porque tú no dices la verdad Tú no quieres hacer tanto lo nuestro Que a ti te gustan los cariñitos Cuando te doy un millón de besitos Lo que se puso bonito Después que la pasamos rico ¿Qué es lo que pensabas tú? Que yo me moría Te deje de seguir pero sigo en la mía Que puedes irte a lejos tratarte de cambiar tu vida Pero pa' que me olvides te falta todavía Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Y lo que te falta lo tengo yo Lo que te gusta lo tengo yo Que tú te mueres de ganas Que yo te mate en mi cama Siempre me detengo cada vez que llegas Pa' vacilar todo tu movimiento Y es que me duele porque siempre juegas Vive jugando con mis sentimientos Y es que tú no te imaginas Lo que estoy sintiendo Cada vez que me miras Se me eriza todo el cuerpo Y es que tú no te imaginas Que yo vivo en un sueño Porque en la vida real No soy el dueño de tus besos Tengo que aguantar como un payaso Que me hable de ese tipo que te traicionó Y ni siquiera te imaginas Que mi vida hay un jardín Y tú eres mi hijo única flor Mírame que estoy Se me dilata la pupila Y me vuelvo como un loco Porque vivo vacilando A toda la forma en que tú caminas Mírame que estoy Se me dilata la pupila Y se me para el corazón Bum, 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 bum Cada vez que tú me miras Y es que tú no te imaginas Lo que estoy sintiendo Cada vez que me miras Se me eriza todo el cuerpo Y es que tú no te imaginas Que yo vivo en un sueño Porque en la vida real No soy el dueño de tus besos Imagino que soy tu novio Y te vuelvo loca Que te seducó Cuando te beso en la boca Imagino que yo te toco Y tú me tocas Dale, no te midas ahora Ahora imagínatelo tú Ahora imagínatelo tú La cosa que pasaría, mami Si no me apagas la luz Ahora imagínatelo tú Ahora imagínatelo tú La cosa que pasaría, mami Si no me apagas la luz Y es que tú no te imaginas Lo que estoy sintiendo Cada vez que me miras Se me eriza todo el cuerpo Y es que tú no te imaginas Que yo vivo en un sueño Porque en la vida real No soy el dueño de tus besos Ya sé para qué Tuve que pasar por todo lo malo que pasé Tuve que aprender a caerme Y ponerme de pie Y aunque metí todo Yo nunca he perdido la fe Yo siempre confié Porque de dónde vengo A mí me enseñaron que nadie se rinde Y lo malo lo enfrento No existe mi excusa Y el miedo se usa Pa' seguir creciendo Mucho me agodí Y aunque me dijeron que era imposible Yo lo conseguí Y ahora estoy aquí Viviéndome lo que me prometí Cumpliendo lo que un día soñé Y orgulloso de donde nací Y orgulloso de donde nací Y orgulloso de donde nací Y donde me crié Gracias a todos los que me apoyaron A todos esos que me criticaron Los que dijeron que yo no podía Y como siempre les saqué las manos Y yo sé que hay algo que no se les va a borrar de la memoria Ustedes saben muy bien Y es que mi nombre es tan grande que seguimos siendo la historia Y ahora estoy aquí Y orgulloso de donde nací Viviéndome lo que me prometí Cumpliendo lo que un día soñé Y orgulloso de donde nací Yo nunca me quité Y ahora estoy aquí Viviéndome lo que me prometí Viviéndome lo que un día soñé Y orgulloso de donde nací Y donde me crié ¡Ey, chame el sol! Lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena ahora De Cuba, de Parre Pregúntalo a tu mamá Y sigo siendo yo El que sigue en el mar Y sigo siendo yo El que suena en todos los lados La bandera de mi Cuba Está demostrado Yo soy gente de zona Yo soy demasiado Y sigo siendo yo El que sigue en el mar Y sigo siendo yo El que suena en todos los lados La bandera de mi Cuba Está demostrado Yo soy gente de zona Yo soy demasiado Y sigo siendo yo Gente de zona Dale pututi Y sigo siendo yo Y sigo siendo yo Ay, yo te lo dije Y dale la prueba Pa' que se sigue en el mar Y sigo siendo yo Yo soy demasiado Tú suave Y sigo siendo yo 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 Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con el dinero regaló el pico Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño es solo un pico La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la que está de los latinos Y el rojo con la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana y el pico Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño es solo un pico Y el rojo con la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana y el pico Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño es solo un pico Marquetonín Amor Guatemala, la fiesta te espera Amor Llaman y Caragua, el Salvador se cuela Y el rojo con la gozadera Y el rojo con la bichuela 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 ¡Gracias!